Muy buenas noches a toda la gente que se va conectando a nuestra transmisión Estamos completamente en vivo al interior del TEC Saltillo Reportando para todos nuestros seguidores la volcadura de este vehículo Ustedes pueden ver en su pantalla esta unidad Volkswagen La cual se impacta contra la lámpara Al interior del estacionamiento del TEC Saltillo Y pues posteriormente vuelca sobre su costado izquierdo Sobre el costado del conductor Ya los mismos estudiantes los regresan a su posición original Y en estos momentos pues ya se disponen a mover el vehículo Como ustedes pueden ver pues si trae un impacto severo en la parte frontal Y trae los daños en la parte lateral Estamos completamente en vivo para toda la gente que se va conectando con nosotros Podemos ver pues el vehículo trae un daño al interior Y pues vuelca sobre su costado del conductor No pueden estar aquí, perdón, es propiedad privada ¿Perdón? Es propiedad privada, no pueden estar aquí Si, si me hacen el favor de acompañarnos aquí Pero por qué no, pero por qué no Porque estamos viendo esto y es porque es una escuela Propiedad privada Bueno, estamos en vivo completamente Vemos como se ponen al interior Lo que no quieren es que pues reportemos este incidente que se está dando al interior de la institución Vemos a esta persona Que pues está tratando de impedir nuestro trabajo Es este hombre Salganse mejor ¿Por qué? Estamos en propiedad privada Estamos transmitiendo completamente en vivo para toda la gente que se va conectando con nosotros Usted puede ver el interior Esta volcadura de esta unidad Volkswagen placas FMA 8155 Esta unidad vuelca al interior De el estacionamiento del campus Texaltillo Afortunadamente pues no hay lesionados Los mismos estudiantes regresaron este vehículo a su posición original Y pues en estos momentos ya procederán a retirarlo Vemos aquí las personas que intentan impedir nuestro trabajo En todo momento son ellos los que intentan Pues esconder esta situación que se está dando al interior del Texaltillo Como les comento pues Es un vehículo Volkswagen Con placas FMA 8155 El cual vuelca al interior De el Texaltillo Por fortuna no hay personas lesionadas Solamente daños materiales Vamos completamente en vivo para toda la gente que se va conectando con nosotros Este es un vehículo Volkswagen Este es un vehículo Volkswagen Placas FMA 8155 Vuelca al interior del estacionamiento del Texaltillo Como pueden ver pues Esta unidad cuenta con daños en el costado del conductor Vemos que es el mismo conductor de la unidad El cual pues se pone agresivo Vuelca al interior del Bueno agradecemos a toda la gente que se conectó con nosotros Siga al pendiente de nuestras transmisiones Informaremos todo lo que suceda En las diversas regiones del estado de Coahuila Gracias y muy buenas noches ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? No, 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 no.